¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y estas son las noticias al minuto desde Kansas City. Ayer por la noche el gobierno de México por medio de su oficina consular en Kansas City hizo entrega de los premios Oatly del 2015, el premio que reconoce la contribución y trabajo por la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Este año reconoció la labor de María Chaurán, Arturo Ponce y Leo Prieto. Yo soy criada aquí en los Estados Unidos, uno de inmigrante tiene mucho amor por donde nació y yo lo tengo México entre mis venas. Entonces que el cónsul mexicano reconoció que el grupo folclórico atotonilco y todo lo que hemos hecho aquí en la comunidad para conservar y preservar la cultura y el baile, esto fue lo máximo para mí. La ampliación de estas noticias, toda la información y lo que debe saber usted de la comunidad esta noche a las 10 en DeLatinos. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.